Desde hace varios años los memes de videojuegos se han vuelto parte del internet y por ende parte de nuestras vidas. Algunos se hacen tan pero tan populares que terminan llegando a oídos de las empresas desarrolladoras, y en ciertas ocasiones estas deciden rendirles tributo de alguna manera dentro de sus títulos. Hoy vamos a echarle un vistazo a algunos de los casos más interesantes y sorprendentes así que espero te encuentres muy preparado, porque estos son 6 memes de videojuegos que se volvieron canónicos. Sin más por agregar comencemos. Puesto 6 La saga de Street Fighter nos ha regalado algunas de las melodías más icónicas de los videojuegos. Entre las más conocidas tenemos al clásico tema de Ryu que ha aparecido en prácticamente todos los títulos de la franquicia, a la legendaria canción de Balrock que tiene el increíble poder de hacer bailar a cualquiera, o a la icónica tonada de Ken que se ha vuelto uno de los himnos de la saga, pero no cabe duda de que el tema más popular de todos es el de Gile. En abril del año 2010 un youtuber de nombre Gile Theme Fitsol, o por su traducción al español, el tema de Gile combina con todo, publicó un video en el que se veía una escena un tanto bizarra de la película de Super Mario Bros acompañada por la música de Gile, lo que nos demostró a todos que efectivamente la canción de este luchador podía ir con cualquier cosa. ¿No me crees? Te lo voy a demostrar ahorita mismo. Ahora vamos con la oficialización del meme. Street Fighter por Megaman es un juego muy divertido que fue distribuido por Capcom, donde el icónico bombardero azul se enfrenta con pesos pesados como Ryu, Blanka, Dalsim o Chun-Li solo por mencionar unos cuantos. En esta aventura existe un truco muy genial que cambia todas las canciones por el tema de Gile en gloriosos 8 bits, lo que nos demuestra una vez más que la melodía cae bien con todo. Lo cierto es que la saga de Street Fighter tiene muchos otros memes que se volvieron canónicos así que puede que hablemos de ellos en otra ocasión. Puesto 5 En la primera parte del top que hice sobre glitches de videojuegos aterradores hablamos de Red Dead Redemption y de un error espeluznante que hace que algunos de los NPCs se fusionen con las bestias salvajes del mundo. Estos seres, mitad humano mitad animal, vienen en distintas formas y han sido avistados por muchos jugadores, pero tal vez el animal más conocido y extraño de todos sea la mujer burro. Esta aberración, que fue descubierta por un youtuber de nombre Where the Boots allá por el año 2010, se volvió un meme muy conocido en la comunidad de Red Dead Redemption, tanto es así que su existencia llegó a oídos de la mismísima Rockstar. La desarrolladora, que siempre para al pendiente de su fanaticada decidió rendirle tributo a este inquietante meme en la secuela. Y es que en una villa abandonada en el condado de New Austin podemos toparnos con el esqueleto de una mujer con cabeza de burro. Otro meme que fue oficializado por la desarrolladora es el de Scooter Brother de Grand Theft Auto 4. Este se originó allá por el lejano año de 2008 gracias a un youtuber de nombre Autumn Dacuzzi, quien subió un video de poco más de un minuto donde se le veía persiguiendo a un NPC que tenía la misma motoneta que él mientras gritaba la frase Scooter Brother una y otra y otra vez. Todo parece indicar que Rockstar también vio el video, ya que en GTA V incluyeron un huevo de pascua genial que puede ocurrir cuando seleccionamos a Trevor. Si tenemos suerte encontraremos al demencial protagonista montando un scooter a través de la carretera mientras persigue a un NPC que tiene la misma motoneta que él y quien de seguro no sabe qué demonios está pasando. Las frases que suelta son simplemente geniales. Yo me pregunto, ¿qué meme se hará oficial cuando GTA 6 sea lanzado por fin en el año 2050? Puesto 4 Shaggy Rogers. Aquel glotón y miedoso muchacho que debutó en el primer episodio de la caricatura de Scooby-Doo allá por el lejano año de 1969 siempre ha sido un personaje popular, pero su fama llegó a niveles estratosféricos gracias al meme de Shaggy Ultra Instinto. En la película del 2011 Scooby-Doo la leyenda del fantasma sauro, Shaggy es hipnotizado y gracias a eso se vuelve una persona increíblemente valerosa. Tanto es así que logra vencer él solito a una pandilla de aguerridos motociclistas. Un youtuber llamado Midya tuvo la brillante idea de reeditar la escena agregándole una canción de Dragon Ball Super sin imaginar que su travesura terminaría por convertirse en uno de los memes más queridos y populares de los últimos años. Muy pronto el internet se llenó de dibujos de Shaggy Ultra Instinto y su fama explotó como si se tratase de una Genkidama. Tanto es así que la comunidad de videojugadores se unió para pedirle a Warner Bros. que incluyese a Shaggy como un personaje descargable en Mortal Kombat 11. En el título ya había luchadores ajenos a la franquicia como el Joker Rambo o Terminator así que la idea no parecía ser tan descabellada. Lamentablemente para todos Shaggy no fue incluido en el juego, pero Warner no quiso decepcionar a sus fanáticos así que en la introducción de una película animada de Mortal Kombat que lanzaron en el 2021 incluyeron esta gloriosa escena. Fue así como Shaggy Ultra Instinto se volvió canónico pero aún faltaba que apareciese en un juego oficial, lo que finalmente ocurrió en Multiversus donde el compañero de Scooby-Doo puede medir fuerzas con pesos pesados como Batman, Superman o Arya Stark. En este juego Shaggy puede lanzar emparedados, cargar su ki como si fuese un super saiyají, lanzar patadas voladoras y hasta meter un Shoryuken al más puro estilo de Ryu y Ken. Pero ¿sabes qué es lo más increíble de todo? Que apenas está usando el 0.001% de su poder. ¿Se imaginan lo que ocurriría si decidiese liberar todo su ki? Puesto 3 Christopher O'Neill, mejor conocido como Oni, es un youtuber de habla inglesa que se hizo muy famoso gracias a sus animaciones geniales y a sus gameplays colmados de humor. En octubre del 2016 Oni empezó una serie del mítico Crash Bandicoot 2 en su canal, y desde el primer episodio empezó a decir wow en algunos de los saltos. La comunidad de Oni quedó más que encantada con su actuación de voz y no pasó mucho tiempo para que un fanático de nombre Great Rothstuner subiese un par de videos donde recopilaba algunos de los wow momentos más geniales de la serie. Luego se empezaron a compartir infinidad de imágenes donde Crash aparecía acompañado de la icónica palabra. Chris Padstone creó una animación genial donde el marsupial decía la frase varias veces antes de volverse completamente loco, e incluso el mismo Oni puso a la venta una wow camiseta muy divertida. Todo esto hizo que el wow se consolidase como uno de los memes más populares de nuestro querido Crash. Bueno pues, resulta que Activision se enteró de la existencia del meme y decidieron rendirle tributo de forma genial en el tan esperado Crash Bandicoot 4. Para desbloquear el secreto tendremos que estar en el nivel del agujero espacial y conseguir todas las frutas Wumpa de la primera sección, si lo hacemos bien y con maestría seremos premiados con esta maravilla. Así es, según la propia Activision existe un universo canónico en el que Crash pasa sus días gritando wow a todo pulmón. Pero eso no es todo, ya que si repetimos el proceso pero esta vez usando a Coco seremos sorprendidos por un huevo de pascua en el que la muchacha llena la pantalla de Yes. Esto se inspira en una animación muy divertida que fue creada por el youtuber Selfie quien a su vez se inspiró en el meme de Oni. Ya para terminar con la saga del marsupial quiero que hablemos de Crash Team Racing Nitro Fuel, el remake de aquel glorioso título de carreras que salió para la PlayStation 1 allá por el año 1999. Luego de su estreno la comunidad empezó a bromear diciendo que Activision iba a incluir a una caja como personaje jugable. ¿Y sabes qué ocurrió unos meses más tarde? Pues que la desarrolladora les dio el gusto agregando a una mítica caja de checkpoint como corredor. Puesto 2 Si hay una saga de videojuegos que tiene muchos pero muchísimos memes esa es la de Sonic el erizo. Como ejemplo tenemos al hilarante Uganda Knuckles, al Tails desquiciado que apareció en el video de la historia secreta de Sonic y Tails creado por Mashed, o al Sonic deforme del meme de Gotha Go Fast que tuvo una sorpresiva aparición en uno de los episodios de Steven Universe. Pero aquí estamos para hablar de memes que se volvieron canónicos y eso es justo lo que vamos a hacer. Empecemos con Sonic, una versión mal dibujada del erizo azul que nació en el 2010 gracias a un video viral del youtuber Onixheart. Se nota que este meme le gustó mucho a SEGA ya que en la primera película de Sonic el personaje hizo acto de presencia como un dibujo pero no solo eso, resulta que en Sonic Forces la desarrolladora incluyó una camiseta de Sonic para homenajearlo. Shadow the Hedgehog también ha sido el protagonista de montones de memes. Su aventura del 2006 tiene varias escenas que se volvieron memes pero no cabe duda de que una de las más recordadas es esta de aquí. Parece que SEGA se enteró que la comunidad se andaba burlando de esta escena, ya que en Sonic Generations hicieron que Shadow custodiase nada más y nada menos que la cuarta esmeralda del caos. Coincidencia dices, yo no lo creo. Si pausamos la introducción de Sonic Mania en un framo en específico, el heroico y azul erizo quedará en una pose muy pero que muy chistosa. Esta por supuesto que se volvió un meme en la comunidad y no pasó mucho tiempo para que la cuenta de SEGA la hiciese oficial con un video titulado Mania Transcendence. Échale un vistazo. No cabe duda de que el community manager de SEGA es un auténtico genio. Puesto 1 Resident Evil es una saga de terror, de eso no hay duda, pero a lo largo de los años estas aventuras plagadas de zombies nos han regalado varios momentos graciosos que se han convertido en memes populares. Un buen ejemplo ocurre en la campaña de Jill en el primer juego de la saga. Si agarramos la shotgun en esta habitación y no la reemplazamos por la escopeta malograda, activaremos una trampa que hará que el techo empiece a bajar con todas las intenciones de aplastarnos, pero por suerte para Jill su compañero Barry andaba cerca y aparece justo a tiempo para rescatarla. Es en ese momento que el par se pone a conversar de lo más alegres, como si no estuviesen atrapados en una mansión infestada de zombies y Barry suelta esta joyita. Gracias al internet esta frase se volvió un meme muy pero que muy popular, tanto es así que incluso la mismísima Capcom se enteró de su existencia. Lo cierto es que la desarrolladora se tomó el meme con mucho humor y la mejor prueba de esto es que le han rendido homenaje en varios de sus videojuegos a lo largo de los años. En el primer Dead Rising por ejemplo, Frank West puede visitar un restaurante de hamburguesas que lleva el nombre de Jill's Sandwich. En el modo mercenarios de Resident Evil 5 podemos escoger a Barry Burton, y como no podía ser de otra manera, tiene un ataque cuerpo a cuerpo llamado Barry's Sandwich. En la secuela de Resident Evil Revelations Claire se salva por un pelo de morir luego de que se mete en una compactadora de basura y al escapar suelta esta frase que quedará para la posteridad. Este legendario meme también ha sido homenajeado en Dead by Daylight, aquí el terrorífico de Nemesis es uno de los asesinos y tiene una mejora que se llama Jill's Sandwich. En Resident Evil Uprising, un juego para celulares un tanto desconocido que fue lanzado en el año 2009, podemos encontrar una nota que lleva escrita la receta para preparar un sánduche de Jill. Ya para terminar con este puesto te quiero mostrar un mod genial del remake de Resident Evil 3, donde la heroína se transforma literalmente en un emparedado muy valiente y guerrero. Lo cierto es que esta saga es hogar de muchos otros memes que se volvieron canónicos, si llegamos a hacer una parte 2 tengan por seguro que hablaremos de ellos ahí. ¿Te gustó el video? ¿Quisieras ver una parte 2? Pues entonces apoya dejando un comentario y un pulgar arriba, si veo mucho interés haremos de este top una serie y los memes no pararán de llegar. Mientras esperas te invito a que le des un vistazo a la parte 5 del top en el que hablé de esos videojuegos felices que ocultan historias de fondo espeluznantes, te garantizo que te aterrará y encantará. No te olvides que Mago ya se encuentra disponible en Steam, ojalá puedas darle una probada. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.